Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Con el alabado tradicional pues concebidas son levantadas la reina y madre y alcaldesa perpetua de Zumpango Zacatepeque. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La belleza de Guatemala, sus colores, sus tradiciones. Este es un cortejo distinto, un cortejo más apegado a la tradición chapina. Queridos hermanos, hagamos crecer este tipo de cortejos. Hagamos que sean más de nosotros y de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por ver este video Suscríbanse, comenten Hasta la próxima Que Nuestra Santísima Madre nos bendiga Los dejamos con los colores Y el ambiente vivido En este hermoso templo ¡Gracias! ¡Gracias!